En primer lugar, que si queremos crecer económicamente, si queremos desarrollarnos socialmente, necesitamos que la economía todos los años crezca, 3, 4%, 2,5%, pero que todos los años se esté creciendo, 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 y que ese crecimiento sea sostenible. Y la única forma de que sea sostenible, ya se han intentado otras cosas, como por ejemplo en el gobierno pasado, que es imprimir billetes, es decir, que haya mucha moneda, pero eso también trae otros problemas, que es inflación, etc., y déficit recurrente que se solucionan con más endeudamiento, o con más impresión de dinero. La Argentina, en Mendoza en particular, tiene que crecer sostenidamente, y la única forma de crecer sostenidamente es con infraestructura, infraestructura social básica, escuelas, viviendas sociales, comisarías, arreglándose y demás, como estamos haciéndolo, lamentablemente después de un gran deterioro, pero infraestructura para la economía, y en ese sentido nosotros tenemos que retomar la política de canalización del agua en forma más eficiente, y en ese sentido estamos con muchas obras en forma conjunta con irrigación para canalizar el agua, entre ellos aquí en San Martín, en la sexta zona, son 72 kilómetros de revestimiento y cerca de 7 kilómetros de entubamiento del agua del río Mendoza inferior. Y también en obras de rutas de transporte de nuestra producción, tratando de sacarlo por Chile o tratando de sacarlo por Buenos Aires, y de infraestructura ferroviaria. Y en ese sentido, bueno, se ha licitado, se está ya en trámite de licitar la variante Palmira-Agrelo, que va a llevar todos los camiones, buena parte de los camiones, por ese lugar, haciéndolo más corto, más ágil, para poder llevar nuestra mercadería a los mercados asiáticos, a Chile desde luego, a los puertos chilenos y demás, pero también para intercambiar con otras provincias, y desde luego la mayor inversión que vamos a tener en el este, en infraestructura, donde ya se está trabajando, es en el ferrocarril San Martín, ¿no? Buenos Aires-Palmira, ¿no? Cuando hablamos de ferrocarril y de rutas en particular, esta variante desde Palmira-Agrelo, inmediatamente nos tenemos que situar en el PASIP, en el Parque de Servicios y Industrias Palmira. ¿Cuál es la... Para nosotros la logística es clave, y para que eso sea clave, que continúa un proyecto que viene de hace muchos años, que arrancó ese loteo allá en el gobierno de Cobos, que luego se ha ido continuando y que se va... Ha ido creciendo, pero el subsalto de calidad del PASIP, sin duda alguna, es el ferrocarril, y el centro logístico, ¿no? Ahí se está licitando un centro logístico por parte de privados, hay dos postulantes, altos, lo está licitando el gobierno nacional, el centro logístico, y a su vez el ferrocarril, el presidente Macri, firmó un acuerdo en China, en su viaje a China, justamente con una empresa china que va a fabricar en... parte en Mendoza y en Palmira, en parte, algunos de los componentes del ferrocarril para la reparación del ferrocarril San Martín. La producción de energía limpia también. Exactamente, exactamente. Y estamos en un proyecto fotovoltaico de energía solar, en un proyecto muy ambicioso que, entre otros, tenemos aquí en San Martín y que creemos que vamos a empezar su construcción a finales de año y que podemos estar finalizándolo y ya produciendo energía en el 2019, ¿no? Es decir que, más allá de las diferencias ideológicas, hay una intención por parte del gobierno provincial de apoyar el desarrollo en el PASIP. Desde luego. Está bien, hay que considerar que los habitantes de este lugar también son mendocinos, ¿no? Pero a veces hay diferencias en los gobernantes. Hay que dejarlas de lado todo el tiempo, esas diferencias. Y por otra parte, los municipios tienen una competencia para una cosa y la provincia tiene para otra, ¿no? Es decir, las cosas que son estrictamente municipales, municipios las tienen que hacer de la mejor manera posible y, de hecho, el gobierno provincial cumple con todos los municipios, con los 18 municipios, con los de mi mismo signo político, pero también de signo político contrario, como es en San Martín, está al día con los recursos de coparticipación, con todos los fondos, con cero deuda con los municipios, cosa que no pasaba hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años en Mendoza, que había retraso en los pagos a los municipios, que el municipio no hace obras en su departamento que le son competencia del municipio, será porque no las ha priorizado, no por falta de plata, o porque lo gasta en gastos corrientes y tiene personal que pagarle los sueldos y la plata se gasta en eso y no en las obras municipales, pero no es por falta de recursos del Estado provincial. Ahora, en las cosas que son competencia nacional y competencia provincial, como son las rutas nacionales, nacionales, las rutas provinciales, provinciales, el sistema de agua y de irrigación es provincial, a través del Departamento General de Irrigación, pero nosotros estamos financiándolo también porque es una forma de indirectamente apoyar al productor con el agua. De todas maneras, ha mantenido una política desde hace mucho tiempo, el Departamento General de Irrigación, hubo radicales, luego vinieron peronistas, hubo ahí... Lo que pasa es que han habido muchas irregularidades en la asignación de pozos, en el río Mendoza, fundamentalmente al norte, que todavía está judicializado y que es un gran costo de perder el juicio en la corte, que ya está tramitándose, va a ser un costo altísimo para la provincia, porque son inversiones millonarias que se hicieron, y se hicieron sobre la base de irregularidades administrativas y de ilegalidades, y yo me atrevo a decir, de corrupción. El gobernador, quisiera mencionarle un tema que tiene que ver con la política nacional, que impacta directamente en nuestra economía. Aquí, por ejemplo, la firma Baggio montó una estructura, una planta muy importante para el tratamiento de pulpa de tomate y no ha podido funcionar. No puede funcionar, fundamentalmente, porque ellos importan el producto básico desde otros lugares, les conviene más que producirlo aquí. Había posibilidades de generación de trabajo allí. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto también tiene que ver con la importación de vino. Son dos temas vinculados a la producción en esta región que se pregunta a la gente continuamente. Bueno, son temas recurrentes según los ciclos económicos. Es decir, yo creo que tenemos que ir hacia funcionamientos más puros de mercado donde el Estado intervenga inteligentemente. El año pasado intervinimos en el precio de la uva y en el precio del vino. inyectamos recursos públicos, el precio levantó, luego el precio se mantuvo por las inclemencias climáticas porque en realidad fue una gran, en el juego de mercados, de oferta y de demanda, en la, bueno, digamos, una menor cosecha, si bien fue una cosecha de buena calidad, fue muy magra en cantidad, entonces también eso tonificó el precio. Así es. Pero bueno, los grandes grupos que tienen una influencia decisiva en el mercado abaratan tratando de comprar en otros lados, vino más barato, ¿no? Es una medida que no nos gusta, que queremos penalizar, pero que es difícil no solo penalizar, sino también ir contra la regla del mercado, ¿no? Porque cuando nos beneficia vamos a buscar al Estado buscando beneficio y cuando nos perjudica nos retiramos y demás, ¿no? Hay que tener un delgado equilibrio allí. Estamos desde luego trabajando con el INV en la medida que no siga incrementándose y impacte, vamos a tener una fuerte presencia del Estado y intervenciones duras. Gobernador, es difícil mantener una relación con las corporaciones vitivinícolas, ¿no? Sí, 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 pero no me ha faltado, no me ha faltado, yo le he puesto el pecho a las corporaciones, a la judicial, a la sindical, así que por qué no a esto también. Lo que pasa es que la vitivinícola tiene mayor peso en la corporación vitivinícola argentina, fundamentalmente, donde el gobierno tiene una participación indudablemente, pero a veces se hace difícil en relación a la corporación. Ahí es donde debemos aplicar esos mecanismos en cada uno de los foros que hay, en el plan vitivinícola, en el plan estratégico, en la COVIAR, en todos los lugares hay que apretar las clavijas como Estado. ¿Habrá modificaciones? Esa es la idea por parte del gobierno provincial. Estamos estudiando eso, cuando lo tengamos perfectamente definido lo vamos a informar. Bien, el tema es que en función de esa situación, algunos dicen, no, el gobernador está más cerca de los que más tienen y más lejos de los que menos tienen, que en definitiva es el objetivo del gobierno, apoyar a los que menos espaldas o posibilidades tienen la industria vitivinícola, tienen muchos pequeños productores que están lo viviendo en este momento. No sé a quién se le atribuye, porque esas generalidades así preguntadas no lo sé, pero a ver, creo que ya ha dado sobrados motivos mi gobierno de que está a favor de las mayorías populares y del interés general. Es un gobierno de orden que se pone al frente de los problemas y que no lo amedrenta nada. Nosotros, muy por el contrario, estamos haciendo un seguro agrícola para los 16.000 productores más chicos, para inclemencias de helada y que aproveche la oportunidad también que se inscriban, porque hasta mañana es el plazo de inscripción del seguro agrícola. Que ha sido prorrogado. Sí, una pequeña prorrogación. Pero queremos que se inscriban, porque si no, no van a entrar en el beneficio. Después no hay quejas. Porque también al ciudadano hay que devolverle, garantizarle sus derechos, pero también sus obligaciones. Entonces, después no hay quejas. Estamos garantizando un seguro agrícola con mucho subsidio del Estado, es decir, la cuota que van a pagar ese seguro son 600 pesos, cuando en realidad ese seguro en el mercado está en 2.500, 2.300 pesos. Todo el resto lo va a pagar el Estado provincial. Por lo tanto, se está ayudando al más chico. Se está ayudando en la alovesia botrana. Acabamos de entregar un kit para combatir la alovesia botrana en otros lugares del mundo, de la BIT, que han pasado por esto. El Estado no ha estado presente. Los productores más chicos, nosotros le entregamos eso. Es decir, decir que estamos con los más grandes me parece que es por lo menos malicioso, en todo caso lo pueden decir los opositores, que en realidad son los que perjudicaron el sistema en su tiempo. Los últimos gobiernos le han hecho daño a la economía y con lo cual le han hecho daño a la vitivinicultura. El daño que se le hizo con un dólar tan retrasado le hizo daño a la economía adentro. La mayoría de la gente consultada, por lo menos aquí en esta zona, sobre el tema de la lucha de esta campaña. La polilla de la BIT. La polilla. Por supuesto que da su consentimiento. Y hay que hacerle frente a la situación. Y está capacitándose. A las entidades, a las entidades, a los consultados productores y todos están de acuerdo en que se avance sobre el tema. Claro. Que no se avanzó lo suficiente en su momento. En los últimos años, la aparición de esta polilla, de la aparición de esta polilla que lamentablemente ha hecho estragos. Pero hay una deuda de la política en ese aspecto, gobernador. De la política de un sector y del otro. Porque todavía no conocemos ningún responsable de quienes permitieron el ingreso de esa plaga desde Chile. Sí, en principio se... Exacto. En principio se tiene un registro, una ruta, que es el ingreso por Chile. Claro. Pero ustedes saben que el Iscamén, que era el que debía trabajar en y controlar en esto, ha sido prácticamente desmantelado durante el gobierno anterior, el gobernador Pérez. Fue desmantelado. Hay una demanda penal allí en la justicia, que ojalá la justicia actúe rápido y condene allí, que perdimos el estatus sanitario. O sea, nosotros no podíamos vender frutas a la Patagonia el anteaño pasado, justamente por haber perdido ese estatus sanitario. Ahora hemos recuperado ese mercado incipientemente y el año que viene vamos a estar mejor porque pudimos... intervinimos el Iscamén y pudimos lograrlo, ¿no? Eso realmente ahí hay responsables de... La justicia debiera llegar a una sanción bien dura, ¿no? De por qué llegamos a esta situación, ¿no?